¡Viva la tiba la mala! ¡Qué enorme diría la mala que nos vemos, hasta muy torpenos a la zona! Si quieres que dejan, because I'm going to be still here. Si quieres que dejan, because I'm going to be still here. Si quieres que real, we out, we'll take this water. Disparan, antes que el pola te arrastraran. Páguenle la resta, no de fucking damn daran. Doble magazine, bala, automaticaran. Y ocho piqui pa' la movie, cuando te los de la cara. I'm easy, aquí todos vivimos en crisis. Estamos en los tiempos de apocalipsis. No se me quille, bin, diesel, ni tampoco pedí rap. Que aquí todo el mundo es al Pacino y cagamos una clapa. Si que riaran, si jalaran, me chotearan. Toditos de mi burro capotearan. Se siente cabrón, si prendo un fil en el case. Más cabrón se siente si te pillo fuera de base. Aquí hanguearan, si en la callosa campearan. Si la carota es perdejo y señaran. Ya, 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 me enseñaría que soy el único boss. Que los acuesta pa' que amanezcan con Dios. Como un indio al combate, ese hong con el jack sopreteando. No busquen que los mate, pa' secuestrao y no tienen rescate. Ando con un par de cuates haciendo disparate. El M14-12 y de pánico se oyen voces. Somos los doce, llegaron las fielas feroces. Huele, bicho, evita el nocio, te llenamos de bales en el bloque. Tú dice que jala, mothafuqa, tío, piada, hola, man. ¡Gracias!